Ahí está, 10 de la mañana, 48 minutos en el territorio de la República Argentina. Vamos a saludar a través de la línea telefónica al señor Jorge Silva, gerente de la Sucursal América del Banco de la Nación Argentina. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Ricardo te saluda. Buen día, Ricardo, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, buen día, buen día. Jorge, preguntarte cómo está trabajando la Sucursal América del Banco de la Nación Argentina. Contanos un poquito. No, en realidad es que bastante bien. Este sistema de turno ha ordenado bastante la gente, aparte que no puede salir realmente. Pero bueno, bastante ordenado y muy tranquilo. Bueno, bueno. Así que la gente llega y ordenadamente con el turno previo... Sí, el sistema de turno es electrónico, se ha ordenado bastante. Y bueno, se ve que ha tomado conciencia la gente que todo aquel que pueda jugar por cajero, aceptar la operación por cajero automático, o bien por las terminales de autoservicio que tenemos nosotros en el lobby del banco. Claro. Que pueden ser en distintos tipos de operaciones, hay dos habilitadas y, como decís, va por orden de llegada, no hay ningún problema. Bueno, y por lo que se ve, por lo que se ha visto habitualmente ahí cuando se hace la cola para esperar para entrar al banco o al cajero, la gente responde, cumple y cumple con el aislamiento, cumple con el barbijo. Pero, ¿realmente es así? Sí, sí, tal cual. No hemos tenido ningún tipo de problema. Como decís, OPE respeta el orden, respeta la distancia, entra con el barbijo, hay alcohol en gel ahí entre medio de los dos cajeros. Así que, no, en ese sentido, ningún tipo de problema hemos tenido. ¿Los dos cajeros que tienen fuera del banco, están funcionando bien los dos? Sí, sí, normal y con dinero por ahí, por algún inconveniente, o que se trabó un billete, porque en general se habrán dado cuenta que viene con billete nuevo. Claro. Y el billete nuevo, realmente, como viene prensado así y sellado desde Casa Sendenza, achetado desde el Banco Central, porque las remesas que estamos recibiendo, si bien nuestro proveedor, el Tesoro Regional, lo va a buscar a Buenos Aires, viene el original del Banco Central, o sea, son billetes nuevos. Y por ahí pasa que se pegan y, bueno, y se traba el billete, pero ese problema se soluciona inmediatamente. Pero nunca han quedado fuera de servicio por falta de numerario. Claro. Quiero preguntarte esto, porque en las redes sociales, por ahí se vieron imágenes de billetes que no tienen numeración. ¿Es cierto esto? No, yo, perdón, no tengo redes sociales. No he visto billetes sin numeración. El billete sin numeración es un billete falso. Claro, por eso, porque en realidad, las veces que yo lo he visto, hay gente que lo ha mostrado y dicen, el gobierno está imprimiendo billetes sin numeración. No, no creo. No, no, no me costa. Perfecto, perfecto. No, no, quería preguntarte esto, porque en realidad es algo que por ahí se ve habitualmente en las redes y, bueno, yo no he tenido oportunidad de verlo, pero, nada, una persona que trabaja en un banco, un gerente, tiene que saber si esto existe o no. No, yo no he visto, pero, o sea, porque no hemos tenido ningún caso. Claro. Si alguno recibe un billete del banco nuestro, en el cajero, bueno, se manda a ver si ese billete es verdadero o es falso. Está, está. No, generalmente es falso. Un billete sin numeración es un billete falso. Claro. Bueno, vale, entonces la aclaración. Jorge, preguntarte por el plazo fijo en pesos, aquel que se ha hecho en forma presencial y ahora se puede renovar online. Contame un poquito de qué se trata esto. Claro. El plazo fijo constituye en forma presencial. Ahora el banco está haciendo para que lo puedan pasar, se pueda renovar en la página. Lo que sí, el primer, lo renueva el primer titular, en caso de que sean dos personas. Si son a nombre de dos personas, el primer titular lo renueva y tiene que tener un mail. Entonces hace todo el trámite y después a ese mail le lleva el certificado. Tú lo imprime y lo vendrá a cobrar cuando esté habilitado y estemos atendiendo en forma normal. Hoy no hay forma de ir personalmente a renovar un plazo fijo. No, si saca el turno y viene y ya está el plazo fijo, lo puede renovar. Lo que no puede es retirar dinero. Si tiene cuenta, se acredita esa cuenta. Lo que no puede es llevar ese dinero de ese plazo fijo. Efectivo, digamos. Está, está. O sea, una persona tiene 100.000 pesos en un plazo fijo, por ejemplo. Sí, que venció la semana pasada. Exacto. Bueno, no, perdón, tiene que estar vencido. Sí, vencido. Que le venció la semana pasada. Él puede entrar a la página de esa persona y lo renueva, lo puede renovar por 30 días más. A la tasa de ahora, por ejemplo. Está, está. Pero si no, si está vencido y quiere llevarse el papelito, tiene que sacar un turno y venir al banco para llevarse el papelito. Lo que no puede es llevarse efectivo del plazo fijo. O sea, hoy no se pueden retirar los plazos fijos. No pueden cobrarlo en efectivo. Lo puede renovar o acreditar en cuenta. Está. ¿Y esto hasta cuándo va a ser? La medida y hasta que se levanten las restricciones. O sea, nosotros semana a semana hemos tenido un protocolo del banco que lo determina el Banco Central. O sea, qué actividades se van agregando. Ahí está. Ahora, los vencimientos se prorrogaron del plazo fijo que eran del 20 de marzo al 30 de abril, se prorrogaron hasta el 8 de mayo. Bien digo, hasta el 8 de mayo. Fue la misma tasa pactada. ¿Y le sigue corriendo a las personas? El mismo interés pactado desde el 20, o sea, que ha bajado significativamente la tasa. Y después, bueno, y después, o sea, ha tenido una tasa, cuando reconozco, ha tenido una tasa del 35. Y lo que pasa es que ahora el Banco Central pactó una tasa del 26.60 para todos los bancos. Mi importe es millones de un millón de pesos. Menor es un millón de pesos. Ajá. Bueno, no es nada... Este título que me estás diciendo es un título importante, digo, ¿no? Sí, pero eso ya está normado por el Banco Central. Claro, sí, sí, por supuesto. Todos los bancos, personas humanas, físicas, hasta un millón de pesos, la tasa es el 26.60. La regula el Banco Central día a día. ¿Y por qué ese monto, Jorge? ¿A partir de un millón cambia? Sí, cada banco tiene restricciones. En realidad yo ya la tasa no te la puedo decir telefónicamente. Claro, está bien, está bien, por supuesto. Pero digo, no es un título que pase desaparecibido esto de que no se puede retirar dinero. No, no se puede retirar el dinero, en efectivo. Lo puede retirar en una caja de ahorro y lo retira por la caja de ahorro. Bueno, me dice un oyente, es un corralito esto, ¿no? No, no es un corralito. El corralito no tenía disponibilidad del dinero. Acá la tenés en otro sentido. Que no se asuste la gente. Jorge, que no se asuste la gente. No, por favor. Es así. Bueno, lo cierto y concreto es que se puede renovar online el plazo fijo que se... Online lo puede renovar el plazo fijo. Está. ¿Y esto hay una fecha para hacerlo? Está hasta el 29, pero la página es hasta el 29 de abril a las 17 horas. Pero es lo que está en la página, después salió una notificación que se prorrogaron hasta el 8 de mayo. Tendría que la página actualizar la fecha. Pero se prorrogaron hasta el 8 de mayo. Pero después del 8 de mayo no se va a pagar más intereses. O sea, lo va a tener que renovar sí o sí. No va a quedar con la tasa pactada antes del que tenía el 20 de marzo. Está bien. Hasta el 8 de mayo se puede quedar tranquilo que está renovado y con los intereses que tenía. Ya, sí. Para que quede claro la gente. Exactamente. Jorge, un oyente me preguntaba ayer por el tema del certificado de la supervivencia. Sí. ¿Qué pasa? No, la supervivencia ANSES, eso ya es tema ANSES, la prorrogaron hasta junio. O sea que hasta junio no es necesario cargar la supervivencia, ni tiene que venir el abuelo o el apoderado a dar la fe de vida. Bueno, eso es importante. Importantísimo. Hasta el mes de junio, entonces. Hasta el mes de junio, por ahora. Bueno, ya pasó todo abril, todo mayo y hasta junio. Ya estamos entrando en mayo y bueno. Bueno, pero por un lado mejor, digo, para las personas adultas que no tengan que, los adultos mayores que ir hasta el banco, digo, ¿no? Exactamente. El otro tema que te quería preguntar es el tema de los créditos a tasa cero, estos créditos tan famosos que ha lanzado el gobierno, pero que me parece no hay nada todavía. No, los bancos todavía no lo tienen, hoy estamos mirando los informativos en la mañana y los bancos van a recibir la semana que viene. Pero primero, el monotributista o el autónomo que quiere acceder a esos préstamos, tiene que, como es, calificarlo por el AFIP. Entra con su clave fiscal del AFIP y va siguiendo una serie de pasos que le va afrontando el AFIP. O sea, y sí, tiene ciertos requisitos, no haber comprado moneda extranjera en los últimos 12 meses, no ser monotributista y estar en relación de dependencia, no ser monotributista y jubilado, no haberle facturado ni al Estado municipal, provincial o nacional. Hay una serie de excepciones. Cuando el AFIP los califica, aparentemente le da un certificado y con eso está viniendo el banco. Y el banco se lo acreditaría en tres pagos iguales, mensuales y consecutivos en su tarjeta de crédito. Y esto es... Si no tiene tarjeta de crédito, el banco le dará una tarjeta de crédito sin costo. Y esto es hasta 150.000 pesos. El tope máximo. Claro. Pero es el promedio, es el cuarto de la facturación del año, pero en categoría A es mucho menos. Claro, exacto. La categoría A está en 138.000, o sea que el cuarto de 138.000 sería el tope que le daría. Exacto. Y en tres cuotas. Jorge, y me decís, ¿esto se lo acreditan en una tarjeta de crédito? Se lo acreditan como monto en una tarjeta de crédito. ¿Y en cuánto tiempo lo tiene que devolver la persona esto? Esto tiene seis meses de gracias y lo devuelve en 12 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas. O sea que sería en 18 cuotas en realidad. No, en 18 cuotas no, en 12 cuotas, pero lo empieza a pagar dentro de seis. Claro, está, está, está. En 18 meses, digamos. Claro. Para que quede claro. Para que quede claro. Lo termina a pagar dentro de 18 meses. Y estas cuotas son fijas en pesos y no se mueven. Fija en pesos y a tasa cero. Está bien. Bueno, esto le va a solucionar... Además, información de esta línea la voy a tener la semana que viene. Bueno. La vamos a tener los bancos la semana que viene. Por ahí la semana que viene te volvemos a molestar. No hay ningún problema. Para que nos cuentes un poquito más en detalle. Sí, sí. Bueno, Jorge, ¿algo más para contarnos? No, bueno, las tarjetas de débito, que no tienen tarjeta de crédito, de débito, perdón, pues la página también puede ser la solicitud de entrega a domicilio o desbloquearla. Desde la página del banco. Desde la página del banco. Sí. Es bna.com.ar. www.bna.com.ar. Ahí está. Perfecto. Bueno, Jorge... Y de los IFE, que es esa ayuda de los 10.000 pesos, estamos por CBU, se está pagando hoy, terminación 6, terminaría el día martes, puede ser, el martes 5 termina. Los que ya tenían la UH, la UE, ya lo cobraron. Ahora están cobrando los que van a acritar en cuenta. Y hoy 29, estamos en terminación 6. Perfecto. Perfecto. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo de todo lo que a la gente le interesa si necesita ir al banco. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos, Ricardo. Un abrazo. Te mando un saludo. Hasta luego. Chau, chau.